Zuleika Rivera desmiente que esté enamorada. ¿Cómo? La ex Miss Universo había sido relacionada con un empresario de la Florida, pero ella aseguró estar sola en estas declaraciones del programa Dando Candela. No, 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 yo te juro que cuando esa felicidad se me va a notar, ese brillo en los ojos y esa emoción, y yo misma voy a ser la que va a salir y lo va a gritar a los cuatro vientos. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me ha salgado no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.